Y podemos decir Gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Amoroso y buen Jesús Gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Amoroso y buen Jesús Cuanto tiempo busqué Pero al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Cuanto tiempo busqué Pero al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Cuanto tiempo busqué Pero al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Amoroso y buen Jesús Amoroso y buen Jesús Gracias quiero darte Amoroso y buen Jesús 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 Conocerte más Cuánto tiempo busqué Pero al fin te encontré No quiero nada más No quiero más nada Solo conocerte más 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 Solo conocerte más